Ok chicos, pues vinimos a celebrar Pues tenemos al señor Cristian por acá, al señor Shad por acá, al señor Johan por acá Y tenemos... Cangrejo Comida A ver chicos, estamos comiendo patas de cangrejos, se llaman stone cracks Y lo bueno que me están explicando todo esto es que a los cangrejos no los matan para poder comer O sea, no los matan Lo que hacen es que con mucho cuidado les quitan las patitas O sea, esto se los quitan con mucho cuidado, sin ningún tipo de dolor Y después los lanzan otra vez al mar para que vivan Y vuelven y les crecen ¡Wow! O sea, cada vez que le hacen esto a los cangrejos es como si fueran Ya sea, al pedicure o manicure, me están grabando allá Teniendo toda esta información, o sea, no sé, pero aún así me siento como un poquito triste comiéndome esto Igual es delicioso Pero me siento triste